¡Gracias! Opciones, pero por nuestra mente solo pasa la victoria porque el primero empatamos, el segundo perdimos y lo necesitamos. Necesitamos ganar, necesitamos afianzar lo que estamos haciendo y bueno, creo que es un buen rival y en un buen campo. En Perú, por hoy ha sido capaz de ganarles, pero pasa mucho bien, pero los equipos tampoco. Sí, yo creo que no va a tener nada que ver con el partido de pretemporada, yo creo que es un partido completamente diferente. ¿Ha hecho daño en el vestuario y la forma en que se pertenece el lotorio en Valencia o os quedáis con la primera hora en el partido? Está claro que hay que quedarse con lo positivo, analizar las cosas negativas. Bueno, hoy hemos visto un pequeño vídeo ya del partido de Valencia y la verdad que duele por cómo fue, porque fue en el minuto 88 en el 90, porque la primera hora del partido el Valencia estuvo a nuestra merced y bueno, y al final se nos escapó el partido, tres puntos muy importantes porque bueno, nos hubieran hecho dar un salto en la clasificación. ¿Has recordado mucho que la temporada pasada tal vez se escaparon muchos puntos en los últimos momentos? Bueno, yo creo que todos lo tenemos en mente, pero bueno, creo que es una temporada diferente. También es cierto que el Valencia ha chucho mucho, que estábamos con un hombre menos y lamentablemente no supimos agarrar el partido. Bueno, yo creo que perdimos por errores nuestros. Está claro que las estadísticas, los números con un día no están ahí, pero bueno, ya te digo, tampoco hay que darle mayor importancia. Bueno, ¿el tipo de fútbol que refiere a Llorna? ¿Qué equipo de la Liga española se podría equipar? No sé, no sabría decirte, ¿no? Yo creo que tienen jugadores de medio campo para arriba importantes como Gomi, Disandro, Gorkuf, creo que se está recuperando de una lesión y no sé, no sabría decirte, pero sí que son buenos jugadores con jugadores importantes y para nosotros ganar allí creo que sería un paso importante y un golpe de moral bastante fuerte. ¿Cuesta más la situación que hay en la Liga? ¿Cambiar el chip y pensar realmente en Europa o pensar más en el partido en el domingo importante? No, yo creo que no cuesta porque el sábado perdimos y queremos revertir la situación con una victoria. Yo creo que ahora toca UEFA, la temporada pasada lo compaginamos muy bien las tres competiciones y estamos buscando eso, ¿no? Estamos buscando el ser un equipo regular, el poder conseguir dos victorias seguidas que nos está costando y ya, pues bueno, sea Liga, sea Copa o sea UEFA, ¿no? ¿Tenido en cuenta lo necesario que es ganar, vamos a ver un equipo agresivo como un equipo que busca el mejor? Sí, yo creo que sí y que sale a ganar como creo que lo hacemos en todos los campos. A veces nos sale mejor, otras peor. Yo creo que el ejemplo es la primera hora en Valencia y si somos capaces de estar a ese nivel durante los 90 minutos, creo que tenemos opciones de llevarnos el partido, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo de la cantilla ante un partido de límite como este de la Copa o la Copa? ¿Cuál es el estado de ánimo? Pues yo lo que veo es que la gente tiene muchas ganas de revertir todo, ¿no? De revertir la situación de la Liga, de conseguir la primera victoria en la Europa League, de volver a sentir o volver a hacer el fútbol que hicimos el año pasado, de conseguir las cosas que se consiguió, ¿no? Creo que estamos trabajando fuerte, que estamos trabajando duro y de momento la recompensa es pequeña, ¿no? Pero yo creo que con la mentalidad, con las ganas que tiene el equipo, los resultados van a llegar, ¿no? Esta tarde, el comité de competición dará a conocer la sanción para la anterior de acá. Teniendo en cuenta cómo se está comportando ese comité esta temporada, ¿esperéis una sanción dura? No, yo espero que no sea muy dura, que bueno, que tampoco creo que la acción es grave, ni mucho menos. Y bueno, ojalá sea lo mínimo y podamos contar con Ander, porque bueno, yo creo que todos somos conscientes de lo que aporta el equipo, ¿no? Los últimos 30 minutos de Valencia, ¿quién se equivocó más? ¿Cuál es el resultado? Joder. Yo creo que los que somos, o sea, los que estamos en el campo somos los jugadores, las decisiones las tomamos nosotros y bueno, Marcelo, pues bueno, en el campo nos intenta guiar, pero bueno, las decisiones, los aciertos y los fallos los cometemos nosotros. Bueno, pues esperemos que se recuperen para viajar mañana y puedan ser de la partida, ¿no? Bueno, pues bueno, yo acabo de entrar, tampoco he tenido tiempo de estar con ellos, pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas y si no pueden jugar, pues bueno, los que salgan a intentar cumplir, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que entre el parón y la sanción, pues bueno, se me ha hecho un poco largo el no jugar y bueno, y a ver si el míster cree conveniente, pues el jueves a intentar hacer bien las cosas y sobre todo que el equipo gane, ¿no? Bueno, eso tiene el no haber comenzado bien la Europa League, el no haber comenzado bien la Liga y bueno, es lo que tenemos, lo que tenemos que afrontar. Creo que muchos jugadores hemos estado en situaciones parecidas y bastante peores, entonces lo que hay que hacer es entrenar, trabajar y que se vea todo lo que hacemos, que se vea reflejo en el campo, ¿no? Carlos, ¿tienes jugando cuando salgas al entrenamiento dentro o cuando salgas al entrenamiento como hacías anteriormente? Bueno, eso es decisión del entrenador, ¿no? Está claro que mi carrera, pues bueno, he jugado casi siempre de medio centro, ahora estoy jugando de central y bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Creo que Marcelo nos conoce perfectamente y bueno, él nos pone donde cree que podemos rendir, ¿no? Sí, sí, bueno, está en el vestuario y la verdad que es una pena porque, bueno, corta un poco la progresión de Íñigo, pero bueno, él está animado, sabe que yo lo tuve el año pasado, que lo pasé con 31 años, que bueno, él tiene 19, tiene toda la carrera por delante y yo no tengo ninguna duda de que se va a recuperar, de que va a estar bien y que bueno, que para abril o mayo, pues bueno, va a volver a disfrutar del fútbol, ¿no? Pues que esté tranquilo sobre todo, que no intente correr mucho, que la rodilla le va a marcar las pautas, que bueno, que ahora hasta la operación trabaje mucho la musculatura de esa pierna y que después de la operación que vaya con paciencia, que bueno, que la rodilla no se hinche y que seguro que en el tiempo mínimo va a estar bien porque es joven, porque tiene muchas ganas de jugar y porque le encanta el fútbol. Saludos. Ahí está. Bueno, nada más.